Bien. ¿Bien? Aunque murió mi esposa. Hace poco. El día de la madre. Bueno, son situaciones de la vida, ¿no? Pasan esas cosas. Pero está bien. Estoy agradecido, estoy consolado y tengo paz. Tengo armonía, equilibrio. Dios hizo todo bien. Bueno, ¿y cuál es su deseo para el 2016? Que haya seguridad, que haya menos corrupción, que trabajen bien en la municipalidad, acá y no le tejen emergencia. Que haya trabajo para todos y menos problemas en las familias. Que los hijos aprendan bien, tejen la droga. Suficiente. ¿No? Suficiente. Bueno, muchas gracias y felicidades. Gracias. Bueno, ella es de seguí, pero está paseando acá en Crespo. Contame, ¿cómo te fue el 2015? Muy bien. ¿Por qué? Un excelente año. Porque me recibí... ¿De qué? De profesora de matemática. Y tuve, sí, mi segundo hijo, así que no, re bien. No te podés quejar. Bueno, ¿y cuál es tu deseo para el 2016? Y que sea mejor todavía que este. Lo dudo igual, pero bueno. ¿Por qué dudas? Sí, porque mejor que lo que fue este año, no creo que lo que fue este año, no creo que lo que va a ir. No, claro. Pero bueno. Bueno, ¿y cómo vas a pasar el 31? Con amigos. En la casa de una amiga. Ajá. Con los hijos de mi amiga y con mis hijos. ¿Y en la casa de ella? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Hacen a la canasta algo? Sí, todas cosas frías, sí. Está bien. Para no trabajar tanto. Muy bien. Bueno, muchas felicidades. Muchísimas gracias igualmente. Gracias. Hola, Karina. Buen día. Buen día a todos los televidentes. La verdad que un 2015 para... Adiós. ¿Qué tal, Leandro? Bueno, ¿estás hablando conmigo? Así es la calle. No, para mí personalmente un 2015 muy bueno. Especialmente en el último tramo de este año pasaron cosas muy, muy buenas en lo personal. Así que para mí, por lo menos, es un 2015 como para recordarlo bien, terminarlo muy bien. Y, por supuesto, con mucho más ánimo para empezar este 2016. ¿Y qué esperas para este 2016? No hay grandes expectativas. O sea, en el sentido de lo que sea familiar o económico, con que sea igual, como decimos siempre, o mejor que el 2015, mejor. Pero con lo que, si sucede más o menos lo mismo, está perfecto. Uno lo acepta de esa manera. O sea, hay muchos logros personales, digamos, dentro de la familia, que eso lo hace a uno feliz también. Y entonces, por supuesto, el 2016 ventura muchísimo más cosas más. Entonces, por eso también la alegría de esas cosas, ¿no? Bueno, el 31 de la noche yo le pregunto a la gente si cocino. A vos no te iba a preguntar eso, porque es obvio, ¿no? Sí, en casa es imposible que yo no cocine. ¿Qué vas a cocinar? Y el 24 hicimos, o sea, hice una pata horneada, digamos, una pata flambeada horneada, porque hace rato se la venía prometiendo a mi cuñado especialmente. Y le gustó tanto, así que la vamos a repetir el 31. O sea... ¿Y pancitos y salsitas? Exactamente. Y después lo hacemos así, y por otro lado también lo hacemos con algunas ensaladas, porque al resto de la familia por ahí no le gusta comer tanto con pan, pero por ahí más los chicos y todo eso le gusta comer en sanguichitos. Entonces hacemos las dos cositas, digamos, mezclamos las dos cosas, hacemos algunas ensaladas para acompañar y lo hacemos. ¿Es liviano igual? Sí, no, no, es liviano. Aparte es una comida que yo la hago más o menos temprano, no sé si para la hora que está comiendo no está tan caliente tampoco. Es una carne que prácticamente es muy magra, no tiene ningún tipo de grasa ni nada, así que realmente es una comida que la hacemos muy bien para esa noche. Bueno, gracias y felicidades, Roberto. Muy buen 2016 para todos. ¿Cómo anda, don Adolfo? Buenos días. Y ando al finazo como un carro viejo, por la verdad. Bueno, por lo menos anda. Ando por lo menos, sí. Bueno, cuénteme, ¿cómo fue este año 2015? Y bueno, con bastante sacrificio, porque tengo a mi esposa internada en el hogar de ancianos, porque tuve doble fractura de piernas, así que no podemos estar juntos con mi señora, que somos tan compañeros. Pero está bien atendida ahí en el hospital, en el hogar. Sí, claro, hay algunas cositas que otras, pero dentro de todo está bien porque a cualquier hora la pueden atender, sea de noche o de día. Seguro. Y nosotros somos tan compañeros porque anduvimos 23 años juntos con los chicos por todo el país. Qué lindo. Sí, y ahora que habíamos pensado a esta edad, yo ahora tengo 88 años, ir a pasear a las fiestas del campo y esas que son tan lindas, ¿no? Resulta que estamos con estos problemas separados. Muy bueno. A ver, dígame, ¿cómo va a pasar el 31? Sí, no sé, creo que solo. ¿Solo? Estoy solo en casa, solo, solo, solo. Bueno, alguien la va a invitar, seguro. Y a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor, este... A lo mejor prefiero estar solo y no estar por ahí en un lugar alegre y que mi esposa esté internada allá, ¿sabes? Ese es el asunto. ¿Y no puede ir al hogar de anciano? Y sí, pero allá no, tienen su reglamento y ya a cierta hora la acuestan y ya no hay caso. No, pero quédense los dos mirando la luna y le van a dar permiso, seguro. ¿Eh? Le van a dar permiso. Vamos a ver, sí. Bueno, muchas gracias y felicidades. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Y les auguro un muy feliz año a los dos. Deseo que hayo extensivo a todos vuestros seres queridos. Bueno, gracias Adolfo. Espectacular. Ay, ¿por qué espectacular? Son las primeras que lo dicen. Y sí, ¿qué querés que te digas y lo pasé re bien? ¿Mucho trabajo? Sí, eso sí, de más. Gracias a Dios. Bueno, ¿cuál es tu deseo o los deseos para el 2016? ¿Para vos, para tu familia, el país? Para mi familia lo mejor. Y para lo que está ocurriendo ahora, toda esa familia que está... Eso es lo que me pedió, me angustia. Porque no podemos hacer nada. Y ver sufrir tanta gente me opaca mi felicidad, la verdad. Me acuerdo y ya no. Sí. Mirta, ¿cómo vas a pasar mañana, el 31 de la noche? Y... Primero voy a vender cuete. ¿El año que viene van a ser sin ruido? Sí, no, el año que viene ya no. ¿Y después, a dónde vas a comer? Pues, nos reunimos con la familia. ¿Comen frío o comen caliente? Frío. Frío, frío, frío. ¿Pero vos cocinás o no? Frío, mañana no. Sí, cocino todo el año, todo el año cocino mañana. ¿Mañana que te atiendan? No, vos. Compramos. ¿Compramos? Sí, es muy fácil. Bueno, muchas felicidades. Igualmente. Para vos lo mejor, ¿eh? Gracias, Mirta. Y para vos, Carlito, ¿qué te puedo decir? Gracias. Gracias. Gracias.